¡Ja, ja, 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 ja! ¿Sabe por qué me estoy riendo? Porque me acuerdo que hoy es lunes y el gordo regalón va a estar allí en Azteca Bar. ¡Sí, en Azteca Bar, karaoke! ¿Sabe qué evento va a haber? ¡Enfréntate al Chacal! Vos tenés la voz para ganarle al Chacal. Ven a ganarte los premios. Oye, grandes premios toda la noche. Y al final clasifican 5 para el Campeonato Nacional de Karaoke y una pantalla de 32 pulgadas. ¿Te la quieres ganar? ¿Aceptas el reto todos los lunes en Azteca Bar?